El Recodo Los vivos hermosos y déjenles cuento que ya han surgido imágenes y videitos de este tema que apenas se va a lanzar el próximo 26 de agosto y que por supuesto te daremos cuenta al respecto. Por lo pronto te dejo una probadita de estas imágenes y ya lo sabes, yo soy Eva Díaz, estás a las vivas y ya sabes, comparte, suscríbete, besos, bye. El Recodo